A noche de encerrado, a noche de rujar no Una noche de encerrado, a noche de veras Un erreicht de densidad A noche de rujar no A noche de una noche de rucar no A noche de rujar no A nadie que se oí, que solo es peroga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!